En un pan de cada día se han convertido los accidentes de tránsito en la vía alterna interna del distrito de Buenaventura. El más reciente caso se presentó en las horas de la tarde de hoy en el que involucra a una motocicleta dejando con graves lesiones al motociclista. Subíamos y cuando miramos el accidente pues corrimos a auxiliar al compañero, pero lo más importante es que alcanzó a llegar vivo al hospital, va consciente. Las autoridades viales de la ciudad se abstuvieron de dar mayores detalles frente al choque que se presentó en este caso, ya que se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes. Iba transitando y observo la colisión entre una motocicleta y un tractocamión donde resulta herido el motociclista. Pues la escena habla por sí sola de lo que pudo haber ocurrido y el resto ya es materia de investigación para uno dar una información precisa de qué fue lo que desencadenó este hecho.